Los grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo tienden a unir a las personas en todo el mundo. Los pastores de los remotos valles de Kirguistán, en las montañas de Asia Central, no son la excepción. Escondido en Karkira Jailó, a más de 500 kilómetros de la capital del país, Bishkek, rodeado de colinas y montañas, sin electricidad ni señal de celular, estos pastores kirguises no se pierden un solo partido de fútbol, y apoyan a los distintos equipos, a pesar de que la selección nacional de su país nunca llegó a clasificar. La vida es lenta para ellos. A finales de la primavera salen de sus aldeas con manadas de caballos y ovejas, y los arrean en amplias praderas entre montañas. Regresan recién para el otoño, y mientras tanto sobreviven con la leche fermentada de caballo. Los pastores en Karkira Jailó, instalaron una antena parabólica de televisión, y un grupo de electrógeno junto a una de sus tiendas, para ver los partidos en su viejo televisor. A medida que la Copa del Mundo entra en su etapa final, los pastores ya han elegido a qué equipos apoyar. Muchos de ellos hinchan por el anfitrión, Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos simplemente apoyan el buen fútbol y dejan que el azar decida quién será el triunfador. ¡Gracias! 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 Mientras que los pastores miran los partidos, la generación más joven practica sus habilidades y juega al fútbol en las praderas. Kirguistán está en el puesto 159 del ranking mundial de la FIFA, y fue eliminado en la segunda ronda de clasificación asiática, luego de perder 7 a 0 con sus vecinos de Uzbekistán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!